Estaba yo en el mundo, andaba en la cinebla Pero gracias a Jesucristo, que me da la vida nueva Estaba yo en el mundo, andaba en la cinebla Pero gracias a Jesucristo, que me da la vida nueva Ahora soy feliz, caminando con ti Jesús Rejando el Evangelio, anunciando la salvación Ahora soy feliz, caminando con ti Jesús Rejando el Evangelio, anunciando la salvación Estaba yo en el mundo, andaba en la cinebla Pero gracias a Jesucristo, que me da la vida nueva Estaba yo en el mundo, andaba en la cinebla Pero gracias a Jesucristo, que me da la vida nueva Ahora soy feliz, caminando con ti Jesús Rejando el Evangelio, anunciando la salvación Ahora soy feliz, caminando con ti Jesús Rejando el Evangelio, anunciando la salvación A Jesucristo, ayúdame padre Para seguir predicando tu palabra A la vez de los alabones de Dios Y a Jesucristo A Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo A Jesucristo, a Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Gracias por ver el video